No le guerrees tan fuerte Mira la bola, le guerrees la fuerza y la pica Yo pensaba que esto iba a ti y por eso que no seguía el sistema Estamos a friar, estamos a friar Estamos jugando como el balta y nos demos a cambra acá Lo sacaron a la copa de Rui Un partidazo fue El primero cuando parió Jueve 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 Jue 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 5'7 5'7 6'8 6'8 5'8 7'8 ¡Ey! 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 ¡Claro! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós, repete! ¡Vamos!